en la descripción del vídeo voy a dejar el enlace para que puedas descargar el molde recuerda que ya viene listo para cortar y para fabricar lo debes imprimir por el tamaño que tiene nos va a dar para que quede de 50 por 70 aquí en la pantalla puedes ver el enlace del vídeo tutorial donde enseñó a imprimir en la impresora casera hola mi gente emprendedora bienvenidos al canal están listos para un nuevo vídeo acompáñenme vas a cortar cada una de las piezas tendríamos dos tapas en material 2 en forro una asa van a cortar dos sesgos la parte posterior una en material vendría a la vista que se corta una en material una en forro vas a trabajar con cierre el que prefieras necesitas vivo dos estructuras el primer paso es aplicar cemento de contacto en toda la pieza cuando ya esté seco debes doblar al beso y les presento a mi nueva amiga todavía no tiene nombre si me quieren ayudar a ver cómo la bautizamos acabo de colocarle el pie para el vivo como ves a cualquier máquina se le puede adaptar había hecho previamente un piquete en la mitad voy a comenzar a coser por todo el contorno vas a hacer el mismo proceso con la otra tapa vas a tomar la vista de cierre y vas a medir un centímetro igual en la parte del forro vas a hacer un corte diagonal vas a colocar adhesivo solución de caucho ahora que ya está seco vas a doblar por la línea que habíamos marcado quiero invitarte para que hagas parte de nuestra capacitación programada en buenos aires los días 22 23 24 haremos un curso intensivo y lo más importante que se realiza de una manera totalmente práctica ah también le vas a colocar cemento a la estructura vas a ubicar la vista mirando que te quede el borde por toda la sombra que trae el cierre nuevamente adhesivo de la sombra que trae el cierre cuando ya esté seco debes ubicar la pieza en la parte de atrás el forro mirando que quede una vez más por la sombra vas a unir la vista en cada lateral en cada extremo fijando la parte posterior cosiendo a un centímetro unirla unirla el dar Vas a coser las dos partes del forro, derecho con derecho, vas a abrir un poco la costura como el forro es impermeable se deja quebrar muy bien mira si tiene el tamaño adecuado vamos a abrir estas costuras con pegante Vas a doblar la vista a la mitad mirando que los dos bordes coincidan para saber realmente cuál es el centro Aquí vas a hacer un piquete Ahí se supone que la costura queda en toda la mitad pero igual no está de más hacerle el piquete en la de material Cuando ya esté seco vas a colocar la estructura Y vas a mirar que en la parte de encima no vaya a quedar ningún tipo de arruga Primero con la mano y luego sí con el martillo para ejercer un poco más de presión Vas a colocar un poco de solución de caucho en el contorno Un poquito nomás esto apenas es como para que se sostenga Transcurrido ese tiempo lo vas a colocar encima Y vas a repetir este mismo paso con la otra tapa Debes hacer un pespunte en la manija Ahora debes mirar los piquetes del frente Para que coloques uno de los extremos de la cargadera Debes fijarte Puedes hacerle aquí un piquete también como para buscar la mitad También la unión del beso nos servirá Vas a colocarla para que quede derecho con derecho Ahora vas a colocar el cierre para que quede piquete con piquete Terminas de coser la primera tapa Vas a hacer exactamente lo mismo Mirando bien donde queda la unión para que les quede en la base Vas a colocar derecho con derecho Y a este lado haces lo mismo Vas a colocarlo piquete con piquete Y comienzas a coser por todo el contorno En la parte final le vas a colocar un sesgo para tapar la costura Y que se vea mejor terminado Tu apoyo es lo más importante para el canal Si te gusta el contenido, te resulta útil Por favor comparte este video con otras amigas que también quieran aprender Nos vemos en un próximo video Gracias por los comentarios, por el cariño Les mando un beso Chao Y listo nos queda nuestro diseño así como está En tendencia para llevar de una sola manija Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video